Buenas tardes. Hola, yo soy la abogada Mónica Lira Bravo. Estoy aquí para responder a sus preguntas de inmigración. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las peticiones que se metieron bajo la ley de la 245 y vamos a hablar un poquito sobre el politín de visas. Si tienen preguntas sobre este tema, por favor mándalos en los comentarios. Muchos de ustedes se recuerdan que primero fue en el año 98 y luego otra vez en diciembre del 2000 el congreso pasó a una ley llamada la 245 y que ayudaba a personas que entraron al país sin permiso a poder legalizar adentro de los Estados Unidos y para poder aprovecharse de esto y no tener que salir del país para arreglar y no tener que pedir perdón por haber entrado ilegal. La persona solo tenía que tener una petición metida antes del 30 de abril del año 2001 o puede hacer esa fecha mismo. Ahora lo que estamos mirando específicamente en la categoría de hijos de ciudadanos mayores de 21 años y también hijos de residentes mayores de 21 años para para los categorías. Esos dos categorías estamos viendo mucho movimiento y vemos que para el mes de mayo la gente con con peticiones de abril 30 del 2001 o antes ya van a ser elegibles para solicitar la residencia. Son muy buenas noticias eso quiere decir que no solo ya pueden presentar la solicitud de la residencia pero también ya van a tener derecho a un permiso de trabajo. Son muy buenas noticias específicamente para la categoría hijos solteros de ciudadanos mayores de 21 años y hijos solteros de residentes mayores de 21 años del país de México. Para esas personas ya su fecha va a llegar en mayo. Muchos de ustedes posiblemente les han llegado cartas del centro nacional de visas en los últimos meses y la razón por qué están llegando esas cartas es porque inmigración ya sabe que su fecha ya va a llegar. Ahora si están viviendo adentro de los Estados Unidos no necesitan pagar el dinero que el centro nacional de visas está pidiendo porque el centro nacional de visas es la agencia que ayuda a personas que están legalizando por fuera. Son personas que van a arreglar por el consulado o embajada en su país. Personas que están adentro del país no no tienen que ser el papeleo con en visión centro nacional de visas sino hacen el papeleo aquí adentro con USCIS con la agencia migratoria adentro de los Estados Unidos. Entonces si se tiene que pagar pero va a ser un costo diferente que son muy importante si tienes una petición de abril 30 2001 de mirar en qué fecha van en el boletín de visas. Por cierto el categoría F3 que viene siendo el categoría de hijos casados de ciudadanos también está avanzando está en marzo del 2001 y el categoría de hermanos de ciudadanos también para mayo va a estar en marzo del 2001 que eso es bueno eso quiere decir que posiblemente en los próximos meses esos categorías también van a llegar a la acerca a la fecha de abril 30 del 2001 ok pero mucho cuidado porque cuando se mete en el boletín de visas van a haber dos fechas diferentes hay una fecha para la residencia o sea que tu fecha tiene que estar buena para que te puedan dar la entrevista y dar la residencia es así todavía o está un poquito más atrasada en ciertas categorías todavía están en el año 2000 pero la que importa es la segunda porque esa nos dice cuando puedes pedir el permiso de trabajo cuando tienes derecho a un permiso de trabajo ok y eso es la segunda si tu categoría y tu fecha aparece en la segunda entonces ya se puede ok otra cosa que también deben de poner atención porque ya he hecho varias consultas sobre este tema es que tal vez cuando se metió la petición uno había incluido sus hijos y sus hijos ahora pues ya son mayor de edad y mayor de edad para inmigración no es 18 años sino 21 años entonces si tal vez tuviste hijos que se metieron en ese tiempo ya son mayores de edad hay posibilidades que tal vez todavía pueden entrar como dependes ok y depende de dos cosas uno la edad de tu hijo y segundo el tiempo que tomó para que la petición fue aprobada entonces en los recibos de inmigración hay dos fechas hay la fecha cuando la petición fue aprobada y luego hay la fecha donde se recibió entonces es el tiempo que tomó para que la petición fuera aprobada se puede rebajar de la edad de sus hijos un ejemplo si cuando metiste la petición a tu hijo tenía dos años y ahora tu hijo va a tener 23 años eso quiere decir que es mayor de 21 años pero la petición tardó 8 años para ser aprobada esos 8 años que la petición tomó para ser aprobada se pueden rebajar de la edad de tu hijo y eso si tu hijo tiene 23 años pero se rebaja esos 8 años eso quiere decir que para inmigración la edad de inmigración para ellos lo que va a contar es de 15 años entonces son muy eso es muy bueno ok claro también el hijo tiene que estar soltero si el hijo se casó ya no entra pero si esas son cosas que uno tiene que tener mucho cuidado para ver si los hijos todavía pueden entrar con uno para legalizar ok también yo sé que hay mucha gente que pidió a tal posiblemente hay hijos o hermanos que están fuera de los eeuu que nunca han entrado a los eeuu o tal vez que estaban aquí y luego salieron del país en esos en esos casos si la persona está fuera de los eeuu entonces como mencioné antes el caso se va a llevar con centro nacional de visas y tenemos que mirar a la primera a las primeras fechas en el en el boletín entonces y como esas personas están fuera de los eeuu no tienen derecho a un permiso de trabajo ok pero igual si te llega una carta del centro nacional de visas es muy importante no sólo responder pero tal vez también se tiene que consultar con un abogado abogada para ver qué posibilidades hay todavía de arreglar que se debe de ser en este momento si ante llegó la carta y la persona está fuera de los eeuu y te dicen ya hace el pago hace el pago porque si tienes que hacer el pago para que luego puedas también meter los formularios la información del patrocinador carta de anuncios penales para que se pueda preparar todo ese paquete y para que para que les llegue la entrevista porque cuando estás por fuera no el centro nacional de visas es el que agenda las entrevistas y sólo agenda entrevistas para personas que han hecho todo lo necesario o sea que han hecho los pagos que han mandado los documentos necesarios que han llenado los formularios y obviamente tienes que hacerlo correcto si tal vez pediste a una hermana o hermano que está fuera de los eeuu y cuando lo pediste no tenían hijos y ahora tienen hijos todavía se pueden incluir a los hijos también se pueden incluir a si así se casaron a los esposos o cuando dependiendo en la categoría específicamente en la categoría de hermano a hermano si se casan también arregla toda la familia arregla el esposo también o esposa ok en la categoría de hijos de residentes pues no sé no se pueden casar verdad pero pero para ti pero hijos de ciudadanos también si se pueden casar eso todo depende en qué categoría estás a mí como te digo si tiene tuviste cuando se metió la petición en el 2001 tu hermana era soltera pero ahora ya tiene tres hijos siempre cuando los hijos son menor de 21 años y claramente tiene que van a estar menor de 21 años se pueden agregar al caso con el centro nacional de visas para que toda la familia les toque la entrevista al mismo tiempo ok ok sólo tenemos una pregunta de lupe hola lupe ella pregunta tengo mi hermano ciudadano que vive en las vegas y tengo mi fecha de prioridad en 27 de abril del 2001 que tanto tiempo me falta hola lupe entonces si tú eres de méxico que me imagino si lo eres si tienes la petición del 2001 todavía ahorita están en marzo primero del 2001 para categoría de hermanos hermanos de méxico ok entonces están todavía no llegan pero ya están llegando más rápido ok solo no más tienes que estar pendiente del boletín de visas nosotros estamos viéndolo cada mes cada mes para ver cómo avanzan porque sabemos que tenemos muchas personas en tu misma situación con las fechas de abril del 2001 todavía te falta un poquito más ok pero muy buena pregunta síguenos mirando y ya cuando llegue esa fecha vamos a obviamente decirle a todo el mundo a una cosa que puedes hacer lupe mientras esperas que lleguen a tu fecha y cualquier persona que tiene petición de abril 32 del 2001 o antes y que están adentro de los estados unidos es de buscar evidencia para comprobar que estabas viviendo en el país cuando se pasó esa ley ok entonces una parte de la ley del del que pasó en diciembre del 2000 es era que tenías que mostrar que estás viviendo en los eeuu cuando pasó la ley entonces la ley entró en específicamente en diciembre 20 del año 2000 entonces para recibir el beneficio de no tener que salir del país arreglar adentro de los estados unidos tener derecho a un permiso de trabajo y pagar una multa de mil dólares para que te perdonen todo el tiempo que has vivido aquí legal y has trabajado aquí legalmente tienes que comprobar que estabas viviendo en el país en diciembre 20 del año 2000 entonces es muy importante desde ahorita que empiecen a buscar evidencia de eso vamos a hablar de qué tipo de evidencia se puede pedir o juntar para inmigración entonces lo más sencillo si en ese tiempo es reportar de impuestos sería los impuestos si estabas trabajando tal vez un talón de cheque de esa fecha tengo muchos clientes que eran jóvenes y todavía estaban en la escuela en el año 2000 para ellos es pedir a los papeles de la escuela lo que se llama en inglés el transcript que viene siendo el comprobante de que estaban registrados en la escuela si no estabas en la escuela pero también tal vez tienes hijos que estaban en la escuela en diciembre del año 2000 puede ser los documentos de la escuela de los hijos que ellos he usado eso para clientes otras cosas si tienes que tenías hijos pequeños en el año 2000 y los llevabas a las citas del doctor a sacar vacunas puedes juntar esos documentos puede ser cualquier cosa que tiene tu nombre y una fecha y no tiene que ser exactamente de la fecha de diciembre del 2000 otra sugerencia es buscar documentos de antes de esa fecha y después por ejemplo si tienes no se te dieron una infracción de tránsito en noviembre del año 2000 y luego y luego la pagaste en enero del 2002 eso puede funcionar si compraste un carro en esa fecha el título del carro puede funcionar y también puede ser una mezcla de cosas si tienes una cosa de octubre noviembre del 2000 y luego algo más del 2001 para comprobar que en ese tiempo si estabas adentro de los eeuu eso funciona ok esa es mi recomendación para personas que todavía no llegan a la fecha o tal vez que ya llegaron a la fecha y no saben qué documentos necesitan juntar uno de los documentos más difíciles para muchos de mis clientes los documentos más difíciles es la evidencia de que estaban viviendo en el país en diciembre del año 2000 ok eso empiecen a buscar esa evidencia son lupe también pregunta me faltará más de un año lupe es muy probable que sea un año o sea menos porque como te dije ahorita están en el categoría de para categoría de hermanos están en marzo primero del 2001 y si eres de abril 27 del 2001 eso es más o menos como ocho semanas entonces hemos visto mucho movimiento recientemente eso puede que sea seis meses ocho meses posiblemente hasta un año esperemos que sea menos del año verdad pero si no más quédate pendiente del boletín de visas puedes seguir mirando nuestros vídeos y como cada mes sale nueva fecha cada mes les vamos a avisar en qué fecha van ok pero si lo que puedes empezar es alistarte sobre eso sobre evidencia de que estabas viviendo en el país en diciembre del 2000 hay muchas personas que tal vez los hermanos o los papás los pidieron en abril del 2001 pero la persona todavía no estaba viviendo en los eeuu tal vez no entró hasta el 2003 hasta el 2005 posiblemente a los fines del 2001 esas personas desafortunadamente todavía pueden legalizar pero no van a poder legalizar adentro de los eeuu y no sólo eso aparte de tener que salir para la entrevista afuera lo más probable es que van a tener que pedir un perdón para que se perdone el tiempo que han vivido aquí ilegalmente eso es otra cosa que si sabes que no vas a calificar para arreglar adentro no pienses que no hay solución en muchos casos todavía se puede solicitar un perdón y ese perdón se puede solicitar adentro de los eeuu adentro de los eeuu ese perdón si se tiene que mostrar sufrimiento a un padre o esposo esposa ciudadano residente y se puede ser antes de que lleguen a la fecha siempre y cuando te ha llegado el papel del centro nacional de visas o si piensas que estás en ese en esa categoría de alguien que si fue pedido en abril del 2001 pero no puedes comprobar que estabas adentro del país todavía tienes maneras de legalizar pero eso tal vez va a requerir que salgas a la entrevista fuera de los eeuu y pidas un perdón y nosotros ayudamos a muchas personas con ese trámite de pedir el perdón y siempre cuando se pueda mostrar sufrimiento al pariente cercano hay hay muy buenas opciones para poder seguir legalizando ok entonces en resumen quiero recordarles que si tienen una petición de cualquier categoría porque sabemos que hay varias categorías verdad hay categoría de hijos casados de ciudadanos hijos solteros de ciudadanos hijos solteros de residentes mayor de 21 años ya necesitas alistarte porque ya están llegando las fechas de abril 30 del 2001 para la categoría de hijos de ciudadanos mayor de 21 años y solteros ya para mayo van a estar en mayo del 2001 ya llegaron a tu fecha si estás en la categoría de hijos hijos de residente y eres soltero también para mayo ya están en mayo del 2001 ya puedes avanzar para meter el papeleo para la residencia si estás en la categoría de hijo casado de ciudadano mayor de 21 años o hermano de ciudadano y están en marzo del 2001 entonces todavía no llegan pero están muy cerca ok eso ya es tiempo de prepararse porque en muchos casos no sólo arregla una persona sino arregla toda la familia pueden arreglar los esposos pueden arreglar los hijos siempre y cuando se puede mostrar que puede calificar como menor de 21 años ok y veo una pregunta otra pregunta de lupe o de lucy o sea lucy dice tengo una pregunta a ver lucy cuál es la pregunta mientras déjame ver a lupe lupe dice tengo una hermana que entró con visa pero cuando se metió la aplicación estaba en méxico ella entró en el 2003 podría arreglar ok lupe entonces si ella todavía puede arreglar pero no va a calificar para arreglar adentro del país si hay posibilidades pero como te dije tienes que comprobar que estabas adentro del país en diciembre del 2000 para tener el beneficio de arreglar adentro del país personas que no estaban adentro del país en esa fecha van a tener que pedir la cita por fuera y van a tener que pedir un perdón para que se perdone el tiempo que vivieron aquí legal si tienes más preguntas o quieren consultar sobre eso ya puedes llamar a nuestra oficina o mandar mensaje y alguien te llama el número de la oficina es 2 1 4 3 9 0 6 2 9 4 ok otra pregunta de lucy hola tengo una pregunta si ya tenía la residencia y no se renovó en muchos años que se puede hacer ok eso es una pregunta muy común y si la falta de renovar fue hace unos años todavía hay posibilidades de recuperar esa residencia y ha ayudado a muchas personas que tal vez no han renovado por miedo o por razones económicas tuve un caso donde creo que eran como más de 15 años que no habían renovado y pudimos renovar la residencia sin problema no más es de llenar el papeleo pagar el costo y siempre cuando has estado adentro del país en ese tiempo yo no veo ningún problema para renovar siempre cuando fue la tarjeta de 10 años ok si fue la tarjeta condicional también todavía hay opciones esa viene siendo la tarjeta de dos años pero se tiene que mostrar una fuerte razón porque no se hizo a tiempo pero si fue si era la tarjeta permanente que nomás dejaste vencer y no la renovaste todavía se puede renovar y nosotros te podemos ayudar con ese trámite lucy si gustas llama nuestra oficina y podemos ayudarte con eso estamos ofreciendo consultas a medio precio si es por teléfono o por video pero también hacemos consultas en persona en nuestra oficina ok se llamanos y te podemos ayudar con eso ok gracias a todos por acompañarnos como les dije si tienen peticiones de abril 30 del 2001 felicidades ya es su tiempo estamos aquí para ayudarles con eso gracias que tengan buen día gracias a todos